La firma de un canje de nota entre los gobiernos de Cuba y Japón oficializa el otorgamiento de un donativo para el programa de desarrollo económico y social de Cuba. En la ceremonia de firma se informó que el donativo tiene un valor de 10 millones de dólares destinados a la adquisición de equipos especializados para servicios comunales en La Habana. El viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Antonio Luis Carricarte, agradeció la voluntad del gobierno japonés por su intercambio en sectores priorizados de la economía cubana. Desde el año 2016 tenemos acceso a la gran ayuda en asistencia financiera no reembolsable, que también ha significado impactos positivos en sectores como el que hoy firmamos, que es el medio ambiente para la recolección de residuos sólidos en la capital. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Japón dijo que las relaciones entre ambos gobiernos se amplían y diversifican. Hemos hablado sobre el comité conjunto público-privado también del tercer comité y deseo que a través de este comité conjunto la relación de Nipo Cubana acerca del comercio e inversión se avance más. El donativo contribuirá al trabajo de higienización de la capital cubana en el contexto de la celebración por el aniversario 500 de la Villa San Cristóbal de La Habana. Con la suscripción de este canje de notas se reafirma la voluntad de los gobiernos de Cuba y Japón de ampliar las relaciones económicas y comerciales. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.